Hey, hola a todos. Hoy les estaré enseñando una configuración muy sencilla para que puedan ejecutar postgres y pillar admin en Docker, para que de esta forma no lo tengan que instalar localmente. También, una vez tengamos postgres ejecutándose, les voy a enseñar cómo conectarse desde Python con PyCop2, el cual es el módulo más popular para conectarse a postgres desde Python. Empecemos. Antes de empezar, ya deberían tener Docker ejecutándose, eso lo pueden comprobar en su terminal si es que Docker PS está funcionando, el servicio de Docker está activo. Si es que no saben cómo ejecutar el servicio de Docker, les estaré dejando un video aquí, en esa sección de aquí. Así que, empecemos. Vamos a estar usando Docker Compose, aparte de Docker, así que también deberían tener eso instalado. En mi caso, he traído una carpeta de ejemplos para poder seguir este tutorial. Tengo un archivo de Python para enseñarles cómo hacer la conexión. Por el momento está vacío, primero hay que encargarnos de ejecutar postgres. Para hacer eso, vamos a crear un archivo Docker Compose. GML. Vamos a buscar en la documentación de Docker, la imagen oficial de postgres. Docker postgres. Aquí tenemos la imagen oficial, el primer resultado está bien. Aquí nos va a dar un montón de información sobre qué versiones podemos usar, referencias rápidas, descripción. A nosotros lo que nos importa es esto de aquí, una forma de cómo empezar a usarlo. Vamos a copiar todo esto, pero lo vamos a cambiar un poco. Primero vamos a actualizar la versión 3.1 a la 3.8, ya que es la más moderna versión de Docker Compose. Los servicios están bien. Aquí vamos a renombrar el servicio postgres para que sea más semántico. La imagen es postgres. Le vamos a poner un nombre al container, container name. También va a ser postgres. Este restart es para que cada vez que inicie el servicio, cada vez que prende tu computadora, usualmente Docker inicia con el encendido, así que se va a reiniciar la imagen cada vez. En el environment podemos dejar varias cosas, también está en la documentación. Podemos verlo aquí, una contraseña, el usuario, la base de datos que va a traer por defecto, entre otras. Para la contraseña vamos a poner root, ya que esto es ejemplo. No vayas a hacer esto en producción. Vamos a poner un postgres user. El cual, como este es un ejemplo, también va a ser root. Y vamos a tirar una base de datos de ejemplo. Postgres TV. Que también va a ser root. Entonces, vamos a redireccionar esto del port. Ya que esto no se va a ejecutar directamente en tu computadora, se va a ejecutar en Docker. Tenemos que decirle que el puerto 5.432 del container, lo redirija a nuestro puerto 5.432. Aquí tenemos un problema que nos está diciendo. Me parece que está bien. Vamos a probar copiar y pegar. Ahora está bien. Parece que solo era un error de mi editor. Continuamos. Como les dije, también vamos a usar pg-admin. El cual es una interfaz gráfica para manejar postgres. Pg-admin docker-hop. Aquí lo tenemos. Podemos usar el último. Bueno. The page. Parece que esta no es su imagen oficial. Vamos aquí. Esta sí es su página oficial. pg-admin.org Al parecer su página está teniendo algunos problemas. Pero esta es la página oficial. Oh. Bueno, no nos está dando mucha información. Pero como yo ya sé cómo es este paso, se los voy a explicar igual. Tenemos un nuevo servicio. El cual va a ser pg-admin. Similar a como tenemos el servicio de postgres. El nombre del container va a ser pg-admin. Vamos a llamarlo simplemente pg-admin. La imagen va a ser. D-page. Pg-admin. Como lo vemos aquí. D-page pg-admin. Se va a reiniciar siempre. Al igual que postgres. Y para el environment. Tenemos que dejar algunas tradenciales. Para que podamos iniciar sesión en el sitio. El cual no van a ser las mismas tradenciales. O no necesariamente van a ser las mismas tradenciales que la base de datos. Tenemos que dejar un pg-admin. Default. Email. Puede ser cualquier email. No tiene que existir realmente. En mi caso voy a poner admin. Admin. Def. Y aquí tiene que haber esto. Tabulación. Como en Python. También voy a traer un pg-admin. Default. Password. Y voy a poner root. Al igual que en las bases de datos. Voy a ponerle que se ejecute en el puerto. 5000. Similar. En el caso anterior de la redirección de puertos en postgres. Y vamos a decirle. A ver. Parece que este es un error de mi editor. Sí. Y vamos a decirle que este servicio depende en postgres. Porque de nada nos va a servir tener una interfaz gráfica postgres. Si es que no está funcionando. Vamos a poner esto aquí. Y podrás con las alas. Ya tenemos nuestro archivo de configuración funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es un docker-compose-app. Está descargando las imágenes. Oye. Claro. Pg-admin-for. Podemos ver de que es pg-admin-for. Yo le había puesto pg-admin nada más. Ahora sí. Yo tenía las imágenes descargadas. Por eso no se tomó mucho rato. En tu caso puede que tome un rato más. Aquí vemos que ya está funcionando. Docker postgres se está ejecutando. Y pg-admin no dice nada todavía. Para comprobar que está funcionando. Podemos usar un docker-ps. Y efectivamente debería estar funcionando. Vamos a ir al localhost 5000. Podemos ir sobrando estas pestañas. Aquí pg-admin como docker ya está funcionando. Pg-admin recién empieza a levantar. Se está tomando un momento. Así que mientras hace eso vamos a obtener la url. Vamos a obtener el puerto donde nos vamos a poder conectar desde Python al docker. Vamos a hacer un docker-ps. Vamos a buscar la imagen de postgres. Vamos a hacer un docker-inspect. He copiado el container-id. Y vamos a hacer un docker-ip-adres. Ah, claro. Lo he copiado dos veces. Lo he pegado dos veces. Lo he pegado dos veces. Que lea nuestra contraseña admin. Arroba admin. En este caso punto dep. Y nuestra contraseña es root. Vamos a loguearnos. Debería funcionar. Y efectivamente está funcionando. Ahora. Esto no nos ha conectado a la base de datos aún. Tenemos que hacer la conexión manualmente. En servers le damos clic derecho. En registrar servidor. Le puedes poner cualquier nombre que quieras. En mi caso le voy a poner postgres. La parte importante es conexión. Y aquí tenemos dos alternativas. Podemos poner este código de aquí. Pero el problema es que cada vez que inicie el proceso de docker con post. Puede que cambie el ip-adres. Así que lo más conveniente que podemos hacer es. Simplemente poner container name. Que va a ser postgres. Esto me sorprendió mucho que funcionara. Lo que solía hacer antes. Era buscar el ip-adres y conectarme directamente. Pero esto es mucho más práctico. Así que es bienvenido. Tenemos el puerto. Tenemos el nombre de la base de datos. Tenemos el admin. Y la contraseña. Ah no. El usuario va a ser root. Como pusimos aquí en la base de datos. Y la contraseña va a ser root. También. Es decirle que guarde la contraseña. Y vamos a guardarla. Y nos hemos conectado efectivamente. Aquí tenemos bases de datos. Postgres. Aquí hay un problema. Ah no. Ya está funcionando. La base de datos es root. Tal como dijimos. Y ahora una de las partes más importantes. Vamos a conectarnos desde Python. Poner algunos datos para probar que esté funcionando. Y ver que se actualiza aquí en pg-admin. Vamos a probar la conexión. Vamos a estar usando este módulo llamado pc-copg.org. Que es el módulo más popular para conectarse con Postgres SQL. Aparte el más popular. Me parece que es el mejorcito de los cuales he probado. Es importar. Import. Pisces cop2. Vamos a hacer una conexión simple. Después lo podemos mejorar un poco la calidad de código. Connection va a ser igual a pisces cop2 connect. Aquí vamos a usar parámetros nombrados. El host va a ser esto de aquí que hemos conseguido. Del IP address. Recuerden docker ps para obtener el container id. Después un docker spec. Le pasas el container id. Y les va a displayar un texto enorme. O bueno, no enorme, pero todo esto. Lo que podemos hacer para no buscar manualmente es usar DREP. Que va a buscar dentro de todo el texto. La palabra IP address. Así que vamos a copiar el IP address. El host va a ser el IP address que acabamos de copiar. La database es la cual quieres usar. En nuestro caso va a ser la database root. El usuario va a ser root. Y la contraseña también es root. Password. Todo esto porque lo hemos definido así en Docker Compos y Amado. La buena práctica sería que tengas un archivo de .env y lo cargues luego. Pero como esto es para desarrollo nada más, no hay problema. Vamos a obtener un cursor. Cursor va a ser igual a... No necesitamos usar ese módulo todavía. Cursor va a ser igual a connection.cursor. Y con eso ya podemos hacer bastantes cosas. Por ejemplo vamos a ejecutar, obtener la versión. Cursor, vamos a ejecutar un query. Nuestro query va a ser simple. Va a ser select version. Version es una función de postgres SQL. Y vamos a obtener el output. Que lo podemos hacer con cursor fetch1. Fetch1 es como jala el último resultado. Jala 1. Me parece que pudiera nombrar mejor este método, pero está bien. Vamos a imprimir el record para ver que está funcionando. Python main. Y está funcionando efectivamente. Hay que examinar lo que está haciendo el código. Se muestra una conexión con los datos que configuramos aquí. Root, root, root. Root aquí también otra vez. Y el host lo hemos sacado de Docker. Entonces después hemos sacado un cursor de nuestra conexión. Si es que no tienen claro que es un cursor, van a tener que ir a la documentación. De PyCock 2. Tiene una muy buena documentación. Y sigue la especificación de Python DB. Bueno, la especificación de Python DB. Lo cual hace que si he usado alguna otra database con Python. Como MySQL o MariaDB. La API es muy similar. Ya que todos se tratan de apegar. A la especificación oficial de. De módulos de databases. De databases para Python. Igual les voy a dejar enlaces a la documentación. Por si quieren. Después estamos ejecutando un query. Para entender este query mejor. Tienen que saber el lenguaje SQL. Que es bastante simple. También les estaré dejando un tutorial. En la descripción. Aún no he hecho uno propio. Pero también lo haré en un futuro. Después para obtener el output. El record. Estamos llamando al último output con Fetch1. Y simplemente lo estamos imprimiendo. Es bastante simple por el momento. Ahora vamos a crear una tabla. Por ejemplo. Una tabla productos. Lo voy a hacer en una función. Para mantener la calidad de código. Va a ser mi función. Como esto se va a ejecutar varias veces. La función se va a llamar a asegurar que la tabla productos exista. Ensure Product Table. Voy a hacer una tabla de personas. Ensure Person Table. Exist. No recibe nada. Porque solo está llamando la base de datos. Vamos a tirar un query. Vamos a usar esta función de Python. Para tener strings multilínea. Create Table If Not Exist. Porque como les dije. Se va a ejecutar varias veces. En cada ejecución vamos a asegurarnos que la tabla exista. Y si no le ponemos If Not Exist. Va a fallar. De nuevo. Tienen que saber un poco del lenguaje query. Para entender esta parte. Aquí me estoy olvidando del nombre. Persons. O Person. Eso trae un ID. Que va a ser Serial. Serial vendría a ser el equivalente a Auto Interment. En databases como MySQL o MariaDB. Vamos a ponerle un. Name. Que va a ser texto. Y no va a ser null. Vamos a ponerle un. Un número. Que va a decir precio. Pero las personas no tienen precio. Vamos a ponerle un. Favorite Number. Y va a ser un. Int. Vamos a ir a la documentación. De postres. Data Types. Data. Types. Numeric Types. Aquí la tenemos. Para asegurarnos. Para asegurarnos. Vamos a querer. Que la segunda propiedad. Sea. El número favorito. De la persona. Y si uno es mal. Y NT. Nos va a ir bien. Que va desde. Menos. 3200. 32.7. Menos. 32.768. A 32.767. Con eso nos va a 6 horas. Y también va a ser. Not null. Ahora lo que vamos a hacer. Cursor. Lo que estamos diciendo. Es al cursor. Que ejecute. Este texto. SQL. Esta instrucción. SQL. Y a la conexión. De que ejecute. De que asegure. A pasar. De forma permanente. Lo que ha hecho el cursor. Así que vamos a ejecutar. Ensure. PersonTableExist. Se llama a nuestro archivo. Ah. Tenemos un error. Nos hemos olvidado. Del punto y coma. Del punto y coma. No de Python. Sino de SQL. Podemos cerrar esta. Pestaña de la terminal. No es necesaria. Hay un problema más. A ver. TradeTable. Que nos está diciendo. Synthes. Error. Add. Or near to. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hay que examinar el texto. TradeTable. IfNotExist. IfNotExist. Person. Id. Serial. Primary. Key. Name. That's not new. Creo que el error está aquí. No. No. A ver. Examinemos de nuevo. CreateTable. IfNotExist. Id. Ok. Vamos a poner esto así. No debería afectar. Está escribiendo bien. Siempre es importante ver cómo solucionamos los problemas de desarrollo para poder hacerlo mejor en el futuro o incluso evitarlo. Syntheserror. Syntheserror. NIRAT. A ver. Si no, no está. No lo veo el error aquí. Este lo pido así. Vamos a copiar un ejemplo que ya tengo aquí. Este era de productos. Así se está funcionando. Este que había algo mal en el anterior. Pero hay que probar que haya actualizado las tablas aquí. Esto lo podemos ver en... Es gemas. No. Tables. Aquí está. Es gemas. Tables. Mobile. Vamos a hacer un... Ejecutar un query que va a ser select everything. O sea, el asterisco. Select everything from mobile. Vamos a ejecutar este query. Vamos a ver qué dice. Dice ID. Como dispusimos aquí. Model que es texto. Y price que es un real. Real es un número más grande. Ah, no es un número más grande exactamente. Es que nosotros definimos el máximo. En nuestro caso queremos que sean personas. Así que vamos a reemplazar esto con person. ID sería lo que va a ser primary key. Name. Y vamos a cambiar esto por number. Favorite number. Favorite number. Oh, sí. Lucky number. Lucky number. Sí. Vamos a ponerle lucky simplemente y vamos a ejecutar esto de aquí. Debería funcionar correctamente. Vamos a darle clic derecho a refrescar. Y ya tenemos dos tablas. La tabla persona. Vamos a hacer un select everything from person. Parece que hubo un problema. Se reinicio. Select everything from person. Ok, está habiendo un problema parece. Query history. Vamos a ejecutar esto de aquí. Vamos a borrar el historial. Ejecutar el query para verlo de mobile de nuevo. Y algo raro está pasando. Hay que ver el estado de la base de datos. Lo podemos ver aquí en el dashboard. Transactions per second to pulse out. Todo parece correcto. Hay que probar el query de nuevo. En esta base de aquí. La base root. Data output notifications. Bueno, pero podemos ver que lo está tirando aquí. Lo que vamos a hacer ahora va a ser insertar algo de data. Vamos a tirar un método insertPerson. Nuestro método va a recibir un nombre. Que va a ser un string. Y va a recibir un número favorito. Que va a ser un integer. Python no es string. Que es str. Me estoy confundiendo con typestrip. Entonces en insertPerson. Lo que vamos a hacer es. Tener un query primero. Insert query. Vamos a usar fstrings. Para poder reemplazar el texto fácilmente. La sentencia SQL. Sería insert into. Person. Que es el nombre de la tabla. Vamos a poner entre paréntesis. Los parámetros que estamos enviando. Los nombres de los parámetros que estamos enviando. Que va a ser name. Y lucky. Los valores. Values. Y aquí es donde vienen las fstrings. Vamos a enviar primero. Porque primero pusimos name. Vamos a emplear name. Y aquí vamos a enviar. Lucky. Ahora vamos a usar esto exactamente de aquí. Pero aquí. Cursor. Execute. Insert query. Y connection commit. Vamos a insertar a una persona. Miguel. Y su número favorito es el 7. Se ejecutó correctamente. Vamos a ejecutar el query. Pero. Primero vamos a refrescar la página. Porque parece que está ocurriendo algún problema con pgadmin. Vamos a ir de nuevo a nuestra base de datos. La base de datos root. Ejecutar un query. Select all from person. Punto y coma. Y ejecutar el query. Aquí tenemos. Miguel. Y su número favorito es 7. Este 1 nosotros no lo pasamos. Como había mencionado aquí. Es un. Serial. Se va a auto instrumentar. O sea que si nosotros volvemos a ejecutar esto. Volvemos a ejecutar el query. Van a haber otros miguel. Un miguel 7. Otro miguel. Pero cada uno tiene un id diferente. Que es auto instrumentado. Sin que nosotros tengamos que hacer nada. 1, 2, 3. Ahora. No es muy divertido tener 3 migueles. Lo que vamos a hacer es. Primero vamos a borrar. Toda la tabla. No hay ningún problema. Porque tenemos esta función. Que va a asegurarse que exista. Cada vez que ejecutamos el strip. Y lo que vamos a hacer es. Usar el módulo Faker. Para Python. Faker. Python. Aquí les va a decir. Como instalarlo. Lo pueden instalar usando Faker. En mi caso. Como estoy usando Archilinux. Lo he instalado con J. Faker. Python. Faker. Es el nombre del paquete. Si no me equivoco. Python. Faker. Pero. Dependiendo. Si están en Windows. Mac. O incluso en otra distribución de Linux. Esto no les va a servir. Lo más sencillo sería. Que lo instalen con pip. Así que. Continuando. Voy a importar Faker. Recuerden ya tenerlo instalado. Y aquí tenemos un ejemplo de uso. No acabo de cerrar. Pero aquí está. Importamos Faker. From Faker. La clase Faker. Instanciamos Faker. Les pueden poner el nombre que quieran. Y con esto pueden obtener un name. Un address. Ah. Esto está más interesante. En vez de tener un número favorito. Le vamos a poner un address. Y un. Un avión. Vamos a ahorrar este número favorito. No tenía mucho sentido. Haciendo esto. O sea. Ponerle un. Address. That's not null. Aquí me gustaría que el. Texto esté encajadito. Podemos poner esto también. Debería funcionar. Aunque se estila poner text en minúscula. Para mantener uniformidad. Hay que ponerlo así. Y. Vio. Creo que no es necesario. Hay que ver que más nos provee Faker. Fake name. Optimizaciones. Bueno. Hay que ponerle. Nombre y address. Con eso basta y sobra. Vamos a cambiar entonces. Address. Vamos a renombrarlo mejor. Para que el editor nos ayude. Vamos a cambiar. Que va a ser una string. Vamos a borrar esto. Vamos a instanciar. Faker. Nuestro fake. Va a ser igual a faker. Faker. Entonces lo que podemos hacer es bastante simple. Suponiendo que queremos 100 personas. Vamos a poner. Person in range. Del 0 al 100. Vamos a obtener un name. Vamos a obtener un address. Que va a ser igual a fake.name. Me parece que hay un error aquí. Pero primero hay que terminar esto. Faker. A ver. ¿No estamos siguiendo la documentación? Faker.name.address. Todo está bien. Parece que no tiene definiciones de tipo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es. Insert person. Name.address. Vamos a ejecutar esto de aquí. Hay un error de nuevo. Tenemos. Name.address. Veamos si. Funciona ahora. No, no, no. Voy a probar eliminando esto de aquí. Ok. Sí, ese era el error de antes. No hay una trailing coma. O sea, no debemos poner una coma extra. Y aquí está habiendo un problema. Nos está diciendo de que el looky no existe. Lo cual es verdad. Ahora existe address. Ejecuto exitosamente. Vamos a ejecutar este query de nuevo para ver los nuevos resultados. Y aquí tenemos. David Boyd. Vive en 0276. Nicholas Turnick. Tatatán. Y todo esto de aquí. Eso está bastante bien. Ya saben cómo insertar. Cómo ejecutar desde Docker su base de datos. Poder tener una interfaz gráfica como es pgadmin. Y poder conectarse desde Python usando PycCop2. También les hice un ejemplo de cómo crear un poco de data falsa. Y insertarla en la base de datos. Eso fue todo. Síganme en YouTube como Ultirrequiam. Gracias por ver.